¡Muy buenas tardes! Bueno, bueno, bueno. Primer paso, bueno, segundo paso ya dado para ir al siguiente objetivo. Vamos a ver ahora qué movimientos podemos hacer, ese pullback que podemos esperar, cuándo puede rebotar, cuándo o en qué momento más bien, qué líneas de precio podría ser, podría ser que pudiera rebotar, ¿vale? O con las probabilidades con las que yo estoy jugando. Y bueno, mejor vamos a verlos, no me voy a enrollar porque es que si no al final la haríamos. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita y si lo dice mi niña, es por algo. Bueno, Bitcoin, perfecto, movimiento muy, muy bueno. Ha estado a lo largo de parte del día de ayer haciendo banderita, subidón a las 4 de la mañana, más banderita y otro subidón importante, 2,5%, esta vela de otro 2,5%. Bien, llevamos a una subida bastante buena. Es momento de relajarse y además tenemos cosas, tenemos cositas que son importantes. Vamos a ver las primeras cosas que son súper importantes y que se están produciendo. Primero, empezamos a tener una divergencia importantísima. Fijaros cómo el precio sigue subiendo. Vamos a cambiar de color la castañita esta y le vamos a dar dos píxeles para que se vea bien también en dispositivos móviles, que luego me criticáis, que lo sé, que habláis muy mal de mí a mis espaldas, pero no me importa, estoy curando de espaldas ya. Vale, tenemos el precio subiendo una barbarite, que ya lo hemos visto. Y la... ¡Uy! ¡Uy! Aquí tenemos un poquitito de divergencia. Y aquí... ¡Uy! 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 Otro poquito, más bien por aquí, de divergencia. ¿Vale? Volumen, divergencia en volumen, aunque se fue un poquito al carajo mientras hizo toda esta zona. Ahora ha subido un poquitito, no tan demasiado. Y bueno, tenemos divergencia. Eso sumado a que tenemos una noticia un poquito mala, peor de la esperada. No es que sea mala, ¿vale? Es que es peor de la esperada. En cuanto al PIB estadounidense, vemos que tenemos caídita y subidita, divergencia clavadita. Y cuando hay este tipo de divergencias bajistas, también es cierto, estamos hablando de una hora, ahora vamos a ver cuatro. Pues bueno, son cosas que no molan mucho. Por otra parte, si nos fijamos, aquí tenemos una cabecita, aquí tenemos un hombrito invertido. Desde aquí, inclusive, hombro, cabeza. Este podría ser como este hombro y deberíamos de tener un pullback a la línea de tendencia. Y normalmente el hombro derecho de un hombro cabeza-hombro invertido suele ser el pullback a la línea de tendencia que estamos rompiendo. La línea de tendencia que acabamos de romper es súper, hiper, mega importante. Vamos a irnos a cuatro horas ya para poder verlo. Depende de cómo la pongas, ¿vale? La línea de tendencia te puede estar ir un poquito más abajo o más arriba, pero más o menos es una zona. Entonces deberíamos, deberíamos esperar un pullback a la línea de tendencia, incluso resbalar un poquito por ella, a la zona de 23.122. O este máximo que hubo aquí, 22.900 aproximadamente, ¿vale? Para los que estéis trabajando en el corto plazo. Vemos que en una hora estamos súper sobrecomprados, ¿vale? Hemos llegado hasta un sobrecompra brutal por fuera. Seguimos en la zona de sobrecompra. Aquí hemos descansado un poquitito para hacer este punch. Y ahora volvemos a estar en la zona de sobrecompra inferior, aunque el precio es superior. Divergencia. Y volvemos a caer. Vamos a ver qué tal es la caída de esta noche hasta mañana. Porque a pesar, y sorprendentemente, ¿vale? A pesar de que la economía estadounidense cayó un 0.9%, esto ha seguido para arriba. Pero no solo esto. Es que, espérate, vamos a ver. Hoy lo he visto poco, la cuestión. Bueno, el oro, 1.750, sigue subiendo. Muy bien. Otro puntito para arriba. Pero es que el SP500 es un 1.28. Es decir, a mí me suena raro y rancio. Es jueves, ¿vale? Pero, ¿desde cuándo la economía va mal y el SP500 sube? De esta manera. A ver, lo he hecho muy a menudo. Es decir, la manipulación ya sabemos que está ahí, está servida. Y que, bueno, pues poco podemos hacer contra ella. Las empresas tienen ganas de tener dinerito. Y, sobre todo, estamos en un periodo en que las empresas pueden, ¿vale? Ya avise de esto, empezar a recomprar sus propias acciones. Esto va a hacer que tengamos un verano bastante interesante. Fijaros cómo en cuatro horas ha estado, subió, con nuestro subidón, cayó, volvió a subir un poquito. Bueno, pasamos la media de 200, que estaba ahí, otro toque. Volvimos a caer, volvimos a subir. Pasamos la media de 200, luego hicimos el pullback y seguimos subiendo. ¿Vale? Muy, muy bien. Nos apoyamos en la media de 50. Volvemos a subir. Vamos a ver qué tal es el siguiente apoyo que haya en la media de 50. ¿Vale? La EMA 20, bueno, pues está por ahí, nos va diciendo cositas. Pero ya a partir de cuatro horas, la EMA 50, cuando ya hemos tenido un primer toque, vamos a ver qué pasa al siguiente toque. Si la tenemos que perder, irnos a la de 100. ¿Vale? Suele moverse más o menos de esa manera. Además, en cuatro horas ya tenemos una sobrecompra otra vez importante. Con lo cual, lo que podemos esperar posteriormente es un retroceso. Siempre está haciendo mínimos y máximos. Bueno, siempre no. Aquí no fue un mínimo superior al anterior, pero bueno, tampoco hubo una gran pérdida. No fue un mínimo que perdió con el mínimo mínimo, mínimo mínimo, mínimo, mínimo. El mínimo de los mínimos anteriores. Con lo cual, bueno, tampoco fue tan malo. Bueno, a partir de ahí seguimos haciendo un trabajo de subo, de pico y pala. En diario, evidentemente, no es lo mismo. ¿Vale? Pero dentro de ese canal trompeta que teníamos ahí y esta línea de tendencia que teníamos aquí, se ve muy pequeña porque ahora tengo dibujada. ¿Vale? Teníamos la caída, toque, toque, la hemos roto. Inclusive, si ampliamos, podemos ver un quasi pullback. Después de romperla, se viene atrás. Lo que es que, bueno, la EMA 20 y la media de 50 hicieron de salvaguarda. Hicieron de soporte dinámico muy bien y rebota la alza. Vamos a ver si esta línea la rompe, si se va a la media de 100 y luego cae. Ya venimos a ver cómo lo hace. Ni pa' joler idea. Ya veremos. Eso no depende de nosotros. No lo podemos controlar. No lo podemos ver. Pero bueno, de momento, bien. Un día 2%, otro día 1,33%. O sea que, ostras, para ser el SP500, esto es un mundo. En cuanto al mercado cripto, vemos que vuelve a subir un 3% el total market. Y hay muy poca diferencia entre la subida del total con Bitcoin y la subida del total sin Bitcoin. Con lo cual, las Antcoins se han tenido que comportar en gran manera bastante, bastante bien. El oro también subiendo, con lo cual, oye, muy bien. Se está empezando a hacer algo muy bonito. Pero claro, las cosas tan bonitas duran lo que dura, lo que dura, dura. Y al final, pues, hay cosas que se pueden pagar. Fijaros cómo en diario, dentro de la línea de tendencia, la que estamos en Bitcoin. Hoy, no sé, no sé. Vamos a quitar, por ejemplo, aquí. Eso no, al revés. No quiero, quiero ocultar los indicadores. Y no los dibujos. Vale, entonces tenemos la línea de tendencia. Toque, toque. La estamos tocando, pero depende de... Recordáis el otro día, ¿no? Que dije, cuidado, que depende de cómo termine la vela de 4 horas, si se fue al carajo. ¿Vale? Así vamos a poder hacer cosas. ¿Vale? Aquí pasa igual. La línea de diario, a ver, dependiendo de cómo termine y qué haga mañana, así vamos a ver. Es decir, no deis por rota la línea de tendencia, primero, hasta que no esté finiquitada la vela diaria. Y hasta que mañana no nos confirme. Es decir, si mañana tenemos una vela verde que nos confirma por fuera, bingo, rota. ¿Vale? Si mañana tenemos, al principio del día, una vela verde que parece que se va a barrio y luego se nos va para abajo, nos van a hacer un poco de pupa. De momento, la estructura que tiene es muy buena. Fijaros que tenemos toque, toque, toque esta línea que hemos estado siguiendo. Y estamos justo ahí, parte superior de ese canal. Vamos a irnos al otro gráfico, ¿vale? Para no tener aquí la... Vamos a quitar esto, vamos a dejar que se vea todo. Para que la Roseline no nos haga nuestras malas jugadas. Y nos vamos aquí, ¿vale? En el canal que estábamos siguiendo a lo largo de... Bueno, antes de irnos de vacaciones ya estuvimos tocando estos mínimos. Resistió y se nos fue al alza. Perfecto. Hizo la baja y se ha ido. Importante, ¿vale? Lo que decíamos ayer. Dentro de un canal paralelo, aquí hay una falla. Es decir, no ha llegado a tocar la parte inferior ni ha llegado a tocar la línea naranja como en ocasiones anteriores. ¿Vale? Eso quiere decir que está fallando el canal y que hay una posibilidad de que lo rompamos por arriba. Una posibilidad no quiere decir que se vaya a romper. Porque, bueno, todo al final no son puntos exactos, son zonas, ya lo sabemos. Vamos a ver ahora si realmente nos hace... Ahí ha tocado y ha dicho casa. Pues digo, a lo mejor ahora tenemos que caer. Vamos a ver si tiene que caer del todo. Si se viene a la zona del 50% y luego vuelve a subir, no lo sabemos de momento. Para mí sigue siendo la misma zona máster, la zona en la que deberíamos de tener un pullback. Ahora, estos máximos que hay aquí, inclusive esta mecha que hay aquí, 22,250, con la zona del 50% del canal, 22,300. Más o menos yo sigo trabajando con esa hipótesis. Luego ya veremos si es falla y me da por saco o si es buena y sigue así. Vale, entonces, bueno, no ha llegado a tocar bien, bien arriba, pero bueno, la damos por toque porque hemos dicho que son zonas. Con lo cual, si es zona para una cosa, es zona para todas. Y, venga, a ver si esta velita de cuatro horas, ¿cómo termina? Una importantísima vela, ¿vale? Porque igual que fue muy importante, fijaros, vamos a ponerlo en diario. Esta vela tipo Morningstar que tenemos aquí, que fue la que nos mandó para arriba, era importante hacer una vela paralela y que abrazase a la anterior. Esto nos confirma que la siguiente va a ser verde, pero no nos confirma que la siguiente pueda ir para arriba. Es un patrón alcista y nos dice, oye, hay una probabilidad altísima del 80% de que la siguiente vela vaya a ser una buena vela verde y que llegue a un objetivo. Vale, ha llegado el objetivo. Ahora vamos a ver qué pasa mañana y cómo cerramos el día de hoy, ¿vale? Esto es hiper mega importante. Y en cuatro horas, esta vela, ¿qué hace? Fijaos, como en una hora está abrazando casi a la vela anterior. Vamos a ver cómo cierra, le quedan todavía 26 minutos. Bueno, el volumen aquí se quedó muy planito, luego ha subido con este arranque. A mí estos arranques, cuando hay una noticia tan pésima como ha habido, me parece que es un poco para generar FOMO. Pero vamos a ver cuánto tiempo se puede sostener en el mercado esto con esta zona de sobrecompra tan brutal. Evidentemente en cuatro horas todavía no hemos llegado a esa zona de sobrecompra, con lo cual todavía podemos hacer. Si hacemos otra muesca y volvemos a subir, esto metería un pepinazo y rompería la zona por la parte superior. Pero si no lo hacemos, bueno, pues vamos a estar preparados para ese pullback que pueda venir, ¿vale? Estar muy atentos a esas cosas. ¿Qué pasa con la dominancia del Bitcoin? ¡Ay! Pues hoy tiene un poquitito, un poquitito de verde, está ahí tranquilita. A ver si le da por ir arriba o ir abajo. También Ethereum haciendo un trabajo muy bueno. Bueno, la zona que teníamos marcada como resistencia, que fue ya soporte en su día, ¿veis? Soporte, 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 la rompimos, resistencia, hemos intentado atacarla y ya estamos en ella. Cuidadito, ¿vale? Cuidadito porque en diario, ¿veis dónde estamos? Bueno, no es que es una zona, todavía tenemos bastante margen. Pero, pero, cuatro horas acercándose a una zona de sobreventa importante y una hora, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos divergencia clara, clarísima, exactamente igual que en Bitcoin. Fijaros, ¿vale? La divergencia es con una angulación muy, muy importante, ¿vale? No tanto en RSI como en precio, pero esto empieza a ser ya cosa bastante importante, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta que si, que estamos hablando de máximos, pero que si nos la llevamos a mínimos, ¿vale? Que también es otra opción. Tenemos ya aquí los mínimos con un ángulo bastante importante y si tomamos aquí ya es menos importante. Entonces, cuidado, cuidado con estas cosas porque en cualquier momento, y está pasando, de hecho, está haciendo una vela que abraza la anterior. Vamos a ver cómo termina porque todavía quedan 26 minutos. Igual que una vela roja el otro día podía terminar muy abajo, una vela verde, o sea, una vela roja que está ahora, puede terminar en verde con una vela doji y tal. Tenemos un cruce súper importante, ¿veis? Aquí en una hora, importantísimo. Pero bueno, es una hora, ya está descontado con esta vela, creo ese cruce. Si vamos a cuatro horas, no hay nada importante, es más allá de la vela que está haciendo, ¿vale? Tipo Morningstar, igual que hizo esta aquí invertida, nos fuimos para arriba, está haciendo aquí esta invertida y nos podemos ir para abajo. Tener muy en cuenta esto, ¿vale? ¿Veis cómo esta vela que hubo aquí? ¡Pum! Y nos fuimos muy abajo, pues si hace esta, lo normal es que nos vengamos a la media de 100, ¿vale? A la zona de 1.540. Bueno, cuando llegue y se encuentren, puede ser que sea la zona de esta línea de tendencia que tengo aquí marcada, en la zona de 1.575 aproximadamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, la dominancia del títer bajando. Hemos perdido la media de 100, en la cual nos hemos apoyado bastantes veces después de intentar retestear otra vez la Nitro para abajo. La perdemos. Es posible que haya un pullback, ¿vale? A intentar ganar otra vez la media de 100, como ha estado haciendo cada vez que ha perdido una. Aquí hizo pullback, aquí perdió, hizo un pullback más chiquitín. Aquí la ha perdido e intentó pullback más grande. Vuelve a perder, pues lo más normal es que haga el primer pullback chiquitín y luego un pullback más grande. Eso significaría que Bitcoin, ¿vale? Va a tener un poquito de vaivenes hacia arriba y hacia abajo. No, de momento yo creo que nada preocupante para asustarnos. El oro vuelve a atacar ya EMA20, ayer se quedó al borde, hoy, bueno, la ataca, a ver qué tal cierra. Si cierra bien por nuestra línea blanca, nuestra línea Nitro y a partir de ahí puede empezar a subir. Bueno, recuerdo que tenemos clase juevinar ahora para alumnos. Jueves, la gente del canal VIP está invitada, si quiere asistir, lo he puesto en el Discord. Bueno, de momento, el primer objetivo para el oro, ya lo dijimos, 1785 aproximadamente, lo que es la media de 50 y lo que es esta zona de apoyos que hay aquí. En cuanto a la sal, que es bueno, pues ahí está, para arriba y para abajo, pim, pam, cambio por porcentaje de cambio en negativo que tenemos, pues bueno, los cortos de Bitcoin, cosa que es una noticia muy buena, recordar, 50% del canal y esta línea de tendencia retesteó y nos estamos yendo para abajo. Eso es bastante bueno, pero vamos a estirar esto un poquito, para que no nos olvidemos de que esto sigue siendo un canal, que entró, tiró y que bueno, pues está teniendo este canal hacia abajo, pero cada vez que cae, vuelve a subir. Ahora digamos que en esta zona, estamos en diario, pero vamos a ponernos en cuatro horas para que lo veamos más claro. Veis que tenemos mínimos y máximos ascendentes, si sigue con este movimiento, el siguiente que le toca después de caer aquí a esta zona de 200 más o menos o de 100 es volver a ir a la alza y hacer un máximo superior a este. Cuidado con ese movimiento porque también se podría dar. Estamos hablando de muy corto plazo de tiempo, ¿vale? Para mí, yo sigo pensando que tenemos que ir a la zona de 25, 25 y pico, más o menos, y después, si la pasamos, nos iremos a la zona de 28, que es la que tiene que reclamar Bitcoin, porque es donde tiene que decir, ¡Ey, tío, que esto es mi sitio! Hasta aquí es lo que yo he pasado, muy buen comportamiento de las altcoins, pues están reventando mercado para arriba. Enhorabuena a los premiados y a toda esta gente que estáis recuperando dinerito. Pero yo soy de la opinión, ¿vale?, de que en estas subidas, si puedes vender, vende. Cuidado, ¿vale? Creo que podemos tener un verano bastante majete, pero cuando llegue el primero de septiembre nos van a meter un bofetón importante, si llega a tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, luego ya cada uno que haga lo que se haga del mino, como siempre. Objetivo para Bitcoin, para mí sigue siendo nuestra querida Rose Line. Ahí está. Ancestral. Rose Line, Ancestral. Es importante eso. Entonces, bueno, si rompemos, ya estamos rompiendo esta línea de tendencia, la Rose Line. Bien, pero, pero, cuidado, porque tenemos esta línea de tendencia con un toque aquí y otro toque aquí, cayendo. No sé si llegaremos a esa zona o se alargará más y tardaremos yendo en horizontal. No sé cómo lo va a hacer. Pero de momento, esta ruptura de la línea de tendencia roja que tengo descendente es súper, súper importante. Vamos a ver, bueno, pues si sigue así, si nos lo está, si nos está diciendo, hey, qué bien estoy aquí. Creo que el volumen del día anterior se va a sobrepasar con una vela más cortita, con lo cual hay una concentración de volumen importante. Pero, vamos a ver cómo Narices termina el día, qué pasa con esta vela de cuatro horas con la que estamos peleando ahora, que queda una hora veinte. Y la última del día, a ver qué tal y qué indicios nos va dando. Así que, poco más que decir, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.